La rupa ya se como, no sé que tu vienes del mundo La rupa ya se como, la rupa ya se como La rupa ya se como, ese vino bronchiuga La rupa ya se como, la rupa ya se como Vamos a la vida y sí, ya va, ya va, toma un bonito La rupa ya se como, la rupa ya se como, no sé que tu vienes del mundo La rupa ya se como, que tu vienes parte de la tuya La rupa ya se como, ahí va, oiga como suena La rupa ya se como, tu vienes del mundo La rupa ya se como, la rupa ya se como Oiga como dice, oiga como suena, suavecito La rupa ya se como, la rupa ya se como, la rupa ya se como, no sé que tu vienes del mundo La rupa ya se como, 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 no sé que tu vienes del mundo La rupa ya se como, la rupa ya se como, la rupa ya se como, no sé que tu vienes del mundo La rupa ya se como, 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 la rupa ya Gracias.